Hoy es el Día del Cervecero y recuerdo, recuerdo, tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos lindos. ¿La mayoría gratos? ¿La mayoría agradables? No, 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 están mezclados, están mezclados. Pero en la parte, yo tendría que dividir, por ejemplo, lo mío como gremialista y como operario. En la parte operaria no, está todo bien, todo bien, lo recuerdo con mucho cariño. Ah, y aprovecho para mandarle saludos a todos los obreros, excompañeros, a los familiares, a los hijos, a las hijas, a las esposas, que lo recuerdo, lo recuerdo todo hoy, 19 de enero. ¿Y comenzó usted a trabajar en cervecería en qué año, Guillermo? En 1985. ¿Esa era la época del esplendor de cervecería? Ah, esplendor, sí, 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 lo recuerdo, porque en ese momento la firma que era Estrella de Galicia, y Estrella de Galicia invirtió mucho, invirtió, invirtió mucho. ¿Esa firma era la del gallego Riosuani? Sí, el gallego Riosuani. Y invirtió mucho, entonces era la época del esplendor. Yo recuerdo que alrededor de la plaza, por ejemplo, había camiones, camiones, camiones haciendo cola para cargar, la mercadería se envasaba y se iba. Era espectacular, espectacular. Bueno, ¿cuánta gente llegó a trabajar en ese tiempo? Y hasta 300, digamos, no estaban todos en blanco, bueno, hasta 300 empleados tuvo la cervecería, sí, 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 espectáculo, espectáculo. ¿Y la cerveza negra era la estrella en aquel momento? Era, 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 fue siempre casi, después no, ya, porque dejó de gustar la cerveza, no la San Carlos, no, no, en general la cerveza negra no tenía la aceptación que tenía la blanca, pero claro, pasaron muchas marcas también, muchas marcas porque cambiaban, a ver, cuando cambiaba un dueño, una firma, introducía otra marca de cerveza. Entonces, eso se, un poquitito, se marginaba, se marginaba en algunos sectores la cerveza de San Carlos, pero sí, hay, digamos que como operario, sí, porque yo una cervecería, aparte, separando la parte gremial, ¿no? Como operario, yo trabajé en todos los sectores, en todos los sectores de la cervecería, este, tanto como en administración, como supervisor, como operario, este, como mecánico, trabajé como mecánico, sí, 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 yo a la cervecería realmente la llevo acá, es, es, es algo, es un sentimiento, la cervecería para mí es un sentimiento. ¿Cuántos dueños que cambió cervecería, no, entre el 80 y el 90? Entre, este, no, vamos a decir, yo me jubilé en el 2007, porque ya no quería saber más por todo el manoseo, que había siempre, uno se desayunaba con un dueño distinto, entonces, pero, era, permanentemente pasaba de mano en mano, uno no sabía, se levantaba, iba a las 4, yo entraba a las 4 de la mañana, y ya me encontraba de que era otra firma, ya teníamos otra firma, ¿no? Muy, muy manoseado. Recuérdeme, Guillermo, estaba Estreza de Galicia con Río Suárez, el gallego que era el presidente del Club Español en Buenos Aires. Estaba en el Instituto Español, en el Instituto Español. Después recuerdo, los hermanos Luna, recuerdo Inglaterra. Sí. Davos y Jorge Luna. Sí, exactamente, pero, anteriormente, anteriormente, estaba, estaba Marcelo Weinberger, esos fueron los primeros dueños, ¿no? Con, este, cervecería Argentina-San Carlos. Estaba Marcelo Weinberger, estaba... Bartolet. Ricardo Bertolet y Esteve. Esteve. Ellos, después se fueron... Después de, ah, después de ese trío, ingresó ahí, ingresó como socio Luna, Luna. Este... Y, bueno, ahí se, desde ahí empezó a desmembrarse todo. Cada cual, este, llegaba ahí y decía que era dueño y había que aceptarlo así. Y, bueno, así también nos manoseaban. Entonces, uno, ¿qué había que hacer? El gremio. Pero también era difícil, también era difícil, ¿eh? Porque había muchas trabas para, este, dedicarse a la actividad gremial. Según el tío. Después estaba Cerro León. Sí, a ver, estuvo... Uy, pero hubo... Yo recuerdo que nos reunían a la mañana, nos reunían en el comedor. Nos reunían en el comedor y decían... Se presentaba una persona a las 10 de la mañana, va a ver... Y se presentaba una persona y decía, yo a partir de este momento soy dueño de la cervecería y quiero que las cosas se hagan así, 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 así. Pero uno le veía la cara en ese momento, se enteraba de que... Y claro, y había que aceptar las condiciones, había que aceptar las condiciones. Y el maestro cervecero con los nuevos dueños iba cambiando. Ah, también, también, sí, sí, sí. Por ende, la calidad, digamos, se iba transformando según los nuevos dueños. Claro, claro, claro. Según los dueños traían un cervecero. Lo presentaban también. Bueno, este me va a acompañar ahora a partir de este momento. Este va a ser el cervecero. Y tenían otra técnica. Yo trabajaba, por ejemplo, en el frío. Este, sabía, sabía cómo era el tema de la pasterización, de la levadura, todo. Pero llegaba un cervecero y era todo distinto, todo distinto. Así, lamentablemente, lamentablemente, porque podría haber sido distinto. Y bueno, y ahora lamentablemente también estamos sin cervecería. Recuerdo que hacíamos entrevistas y era la única cervecera con capitales nacionales que quedaba en los últimos tiempos. Como a fin del 2005, 2006, digo, era la... Porque todas las otras se habían transformado con capitales multinacionales y megas estructuras y mucha inversión. Aquí carecíamos de inversión y de estructura. Sí, a ver, no había ni estructura ni inversión. Porque todos los que prometían, llegaban, prometían que iban a invertir. Cuando hacían el discurso en el comedor que nos reunían, era todo maravilloso. Era todo maravilloso. Y uno, en el momento, a la semana, se daba cuenta de que era un verso. Nos versearon, nos versearon mucho. Desde el 2000, nos versearon, nos versearon siempre. Cambió mucho de dueño. Uno, hasta el último, no sabía a quién creerle, quién era realmente el dueño. ¿Qué hacemos? No, difícil. Y además, en ese entonces, el personal se había reducido a 20, 22 personas. De las 300 que era. De lo que era, claro. Pero transcurrieron muchos años y muchos dueños. Y la gente se iba directamente porque estaba cansada, se agotaba. Y no había trabajo, claro. No había trabajo y no había plata tampoco. Exactamente. Además, ahí nosotros, los que nos quedábamos, que aguantábamos, llegábamos a cobrar semanalmente, pero una semana o dos semanas atrasados. No había seriedad ni respeto por los operarios ni en el salario. Ni en el salario para llegar un obrero a cobrar por semana, ¿no? A veces, cuando cobrábamos. Lo que pasa es que no era fácil para que todos... Ahora, el que dejó la cervecería, se dedicó a otra actividad, a todos les fue bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tuvieron esa visión, emprendimientos y todos, todos están muy bien. Eso habla de la capacidad que tenía el operario cervecero, el obrero cervecero que... Sí, 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 sí. Sí, tenían temor todos porque yo recuerdo ahora todos, uno tiene carnicería, el otro tiene, se dedica al gas, pero no, pero es increíble todo lo que pueden hacer. Y hoy cuando usted pasa frente a cervecería, ¿qué sensación le produce? No, trato de no pasar, pero tengo que pasar porque voy a veces a la comuna, entonces, yo respeto las manos del pueblo, todo, entonces, y veo, no lo puedo creer, no puedo creer, los silos, los silos, todo, la cocina, lo que sea, donde se cocinaba, donde se hacía la cerveza, todo, todo abandonado, no sé cómo está. Los silos son los que están recostados al lado de cervecería. Sí, sí, sí. Esos los había traído Luna de Tucumán. Luna, Luna, claro, que hicieron el transporte, sí, 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 que lo filmaron cuando se grababa, claro, 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 que tuvieron contratiempos, sí, sí, exactamente, lo había comprado. Oh, hay tantas historias, tantas historias. Cervecería creo que es la que más historia tiene, no, no, sin duda, sin duda. Si alguien que conozca como yo, por ejemplo, hay todavía, como le digo yo, hay una persona que conoce perfectamente todo el tema ese, es Vilmar Yay, ya tiene unos años, pero él conoce todo, todo como fue también, también. Y se solían reunir en el día del obrero cervecero o no, 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 no se reencontraban en la fiesta de la cerveza. Eso, eso, por eso el 19 era, se eligió la fiesta de la cerveza, como la fecha de la fiesta de la cerveza, pero era, ese día lógicamente no se trabajaba, pero reunión siempre, reunión siempre, ya sea por parte de la empresa, por parte del gremio, pero siempre, siempre, sí se tenía en cuenta. Guillermo, ¿y se tomaba cerveza dentro de la cervecería? Digo, ¿estaba como permitido que el obrero cervecero pueda tomar cerveza? Sí, 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 claro, 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 este, había un horario en que, este, nos permitía, o llevábamos la cerveza de barril, por ejemplo, la cerveza, el chop, llevaban el chop, o nos entreaban una botella, una botella, un porrón, un porrón, sí, sí, a la hora del mediodía, todos, este, almorzaban con cerveza, sí, sí, sí. ¿Tiene un comedor? Todo, tenía, era, llegó un momento en que era, era espectacular, el comedor que teníamos, teníamos, este, para calentar la comida, para cocinarnos, era media hora del mediodía que cada cual hacía lo que, lo que quería, cocinaba lo que quería, sí, 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 estábamos muy, muy, muy bien, pero por ahí, este, qué sé yo, hay personas, entraron personas que conocían de cerveza, sabían lo que tenían que hacer, pero había personas que no sabían nada de cerveza, nada, nada, entraban por la parte económica, para ver si podía, este, llevarse algún mango, eso lo único, la única finalidad.